Rodolfo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Preocupado, debo decirlo. ¿Te sorprendieron las declaraciones de ayer del subsecretario Vázquez? ¿Las escuchaste primero que nada? No, no las escuché, leí después. Y la verdad que sí, digamos, son preocupantes. No sorprenden porque ya venimos en una serie de declaraciones que creo que deberíamos todos parar un poquito la pelota y pensar realmente cuál es la finalidad de lo que estamos discutiendo, ¿no? Y no pelearnos entre nosotros, digamos, entre los que estamos queriendo solucionar el problema, tanto sea AUD, cuadros o ministerio. Creo que todos estamos con la misma voluntad. Y creo que en definitiva terminamos haciéndole daño al proyecto y a la credibilidad de lo que estamos trabajando cuando, por llamarlo de alguna manera, nos pegamos entre nosotros, ¿no? Totalmente. Pero, a ver, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Sobre qué? Porque he dicho muchas cosas. No, bueno, pero por ejemplo, él dice, el subsecretario Vázquez dice, por ejemplo, de que Peñarol, por parte de Juan Pedro Damiani, le reconoció que se daba 200 entradas como para controlar a un grupo de personas. Y a su vez también mostró fotos en la jornada de ayer de entradas, montoncitos de entradas que se dividen justamente en algunos barrios de Montevideo para la barra. A mí no me consta, pero además yo no sé lo que le puede haber dicho a Juan Pedro ni en qué época, pero sí te puedo decir que en una época el Ministerio del Interior era quien recomendaba que se le dieran entradas a la barra para evitar problemas. Estamos hablando de muchos años atrás. Yo jamás entregué una sola entrada ni compré una sola entrada para barras, ni vi en el club que se decidiera hacerlo, ni escuché a nadie que lo hiciera. Y menos estamos hablando de la última época en la que tenemos todos claros de que esa política no corre más. Así que no sé de qué época está hablando el Ministro. Seguramente está hablando de muchos años atrás cuando dice eso que le haya comentado a Juan Pedro y probablemente los montoncitos que estoy hablando me parece que son, no sé, alguna foto divertida de alguien. Yo si querés te saco fotos de montoncitos de entradas hoy, te las mando y una puede decir Ministerio del Interior, otra Ministerio de Salud, otra Ministerio de... No, pero digo, vamos a entender, no, no, no. Eso de Peñarol no salió. Y a ver, ¿y por qué esa versión que también la entrega el jefe de policías, la Yera, en declaraciones también públicas, donde dice el incidente del día domingo fue por reclamo de entradas, se dieron tantas y se reclamaba las otras? Bueno, yo creo que eso falta de información justamente, cosa que no debería ocurrir con el jefe de policía. Él sabe que las entradas del domingo las daba Tenfield, las vendía Tenfield y Peñarol no tenía nada que ver. De hecho, tuvimos que negociar mucho para que la gente que tiene palcos pudiera entrar sin tener que pagar entrada y los butaquistas tuvieron que pagar entrada. Entonces yo no entiendo cómo... Además, yo escuché y realmente me llamó mucho la atención porque la gente que entró en avalancha no la pudimos agarrar, pero resulta que después sí les dijeron que era porque no tenían entrada. Yo no entiendo. O los agarraron o no los agarraron. No saben quiénes son o no saben quiénes son. Pero esa historia me parece más a una pelea interna, como te decía yo al principio, entre la gente que está queriendo solucionar este problema, que me consta, nosotros somos uno de ellos, y también me consta el Ministerio, el AUF, Nacional, también quieren solucionar este problema, que a una realidad. Creo que es una batalla dialéctica entre quienes están trabajando en el tema porque por alguna razón a alguno no le gustó la declaración de uno y nos estamos pegando como si los enemigos fuéramos nosotros. Y en realidad el enemigo es un montón de delincuentes que van a las canchas de fútbol y que no los hemos podido frenar hasta ahora como sociedad. No hablemos de si el Ministerio, si Peñarol, si Nacional, si la sociedad no ha podido frenar esto. Entonces, yo creo que tenemos que hacer silencio entre nosotros, sentarnos en una mesa, quizás con una puerta cerrada, decirnos todo lo que no queremos decir, con una puerta cerrada y salir afuera como un bloque, a combatir a quienes tenemos que combatir, que son estos delincuentes que van a robar, que van a saltar por arriba de un molinete, a pegarle a un pobre señor que está trabajando o controlando las entradas. A ellos tenemos que combatir, no entre nosotros. Claro. El domingo estabas molesto. Hiciste declaraciones que Nico las reprodujo aquí al otro día en Tirando Paredes, donde justamente decías que como por lo menos lo que saco en conclusión, como que se señalaba como el gran culpable al fútbol y no es toda responsabilidad del fútbol. Bueno, yo creo que no es toda responsabilidad del pool, del fútbol, ¿no? Digo, a ver, acá los hechos que están ocurriendo en nuestra sociedad no ocurren solo en un estadio de fútbol. Pensar que solo es el fútbol me parece que es minimizar el problema y yo creo, como te dije y vuelvo a repetirlo, acá todos tenemos buena voluntad de solucionarlo, pero hay gente que tiene las armas para hacerlo y hay otros que no las tenemos y no nos pueden pedir que gastemos cinco millones de dólares en una cámara cuando sabemos que no tenemos esa plata porque es lo mismo que mandarnos al muelo y decirnos si ustedes no hacen esto nosotros no solucionamos pero saben ya de antemano que no lo podemos hacer porque no tenemos ese dinero. Entonces, a ver, después hemos hecho propuestas alternativas de cámaras más baratas o sistemas más baratos. Bueno, yo estaba así realmente molesto el domingo por lo que había ocurrido en la entrada del campeón del siglo parecía un despropósito total y la verdad capaz que uno en algún momento dice alguna palabra de más pero honestamente creo que tenemos que empezar a hacer un poco de silencio todos y mirar quiénes son los amigos en esto y en esto los amigos somos el fútbol, el ministerio, todas las personas de bien que queremos erradicar a los delincuentes del fútbol y el enemigo es el otro, el delincuente que va al fútbol. Claro. A ver, ¿cómo es el tema este de Peñarol con referencia a las contrataciones de las empresas privadas? Algo que se refería también ayer el subsecretario Vázquez decía Peñarol contrató dos empresas privadas unas para adentro y otras para afuera de las cuales no están reguladas las empresas sí pero no los funcionarios los de seguridad ¿cómo ves eso? ¿cómo es realmente el tema? Y que entra una etapa de investigación ¿no? Sí, sí, bueno me parece perfecto que investiguen y cuando tengan algún dato concreto que lo hagan saber nosotros a ver, yo no estoy en la comisión de seguridad como tú sabes No, no está claro pero obviamente me informo de lo que está ocurriendo nosotros para adentro del estadio por lo que yo sé en el partido del domingo la empresa de seguridad que estaba adentro no fue contratada por Peñarol creo que fue contratada por Tenfield que era el organizador del evento de vuelta Bueno, ese tipo de cosas Rodolfo me parece muy importante que ustedes salgan y digan porque yo la verdad pensé hoy que a lo largo del día Peñarol iba a sacar un comunicado por ejemplo o que se iba a expedir sobre estos puntos Pero no hay que seguir echando leña al fuego yo te entiendo y capaz que uno se revela y el domingo capaz que hubiera dicho más cosas pero bueno después con la calma lógica que tiene que venir con las horas uno dice no, la verdad el enemigo es otro vamos a situar la discusión donde tiene que estar vamos a por favor todos ponernos las baterías hacia donde las tenemos que poner no pegarnos entre nosotros vamos a pegarle a quien tenemos que pegarle tenemos que erradicar a 50 100 violentos que van al fútbol de un lado 50 100 violentos que van al fútbol del otro no son tantos no puede ser una tarea tan difícil pero tenemos que estar unidos en esa lucha entonces no podemos seguir pegándonos entre nosotros mintiendo y desmintiendo desmintiendo no mintiendo desmintiendo cosas cuando a veces uno dice cosas en caliente seguramente el ministro no estaba bien informado cuando dijo que Peñarol había contratado dos empresas de seguridad bueno puede ser no es para que nosotros salgamos a desmentirlo si nosotros contratamos una empresa y esa empresa no tiene a todos sus empleados registrados y bueno yo no lo sé nosotros contratamos una empresa de seguridad eso es lo que nos pidió el ministerio que hiciéramos lo hicimos nos piden que registremos a la gente que va a trabajar en seguridad y después nos dicen bueno pero esa gente tiene un antecedente o no lo tiene bueno los estamos registrando porque ustedes nos pidieron que lo hiciéramos hay muchas cosas que estamos nosotros no somos expertos en seguridad estamos tratando de colaborar de ayudar para que esta situación llegue a buen puerto a buen fin estoy seguro que tanto el ministro como el subsecretario quieren exactamente lo mismo que nosotros a veces es bueno ponerse en la piel del otro para poder entender por qué dicen o hacen determinadas cosas y yo creo que acá nos está faltando un poquito eso de cada uno de nosotros y no hablo de nadie en particular sino de todos incluidos nosotros nos pongamos en la piel del otro en la piel del ministro del subsecretario en el presidente del AOS el presidente nacional de Peñarol a ver por qué ocurren las cosas que ocurren y vamos a ver que todos realmente tenemos la misma voluntad de solucionar esto de una buena vez por todas porque nos está perjudicando y perjudicando mucho el presidente de Peñarol Juan Pedro comentó el otro día lo que gastamos en seguridad es brutal es brutal gastamos un montón de dinero en algo que no deberíamos gastar tanto y bueno ¿quién más que nosotros queremos que eso no ocurra? Totalmente yo pienso lo mismo totalmente todos queremos que no ocurra acá no tiene que haber una batalla dialéctica entre el ministerio y Peñarol o entre la AFI nacional o entre el nacional y el ministerio no, no tiene que haber una batalla de combate frente a los delincuentes que van al fútbol y de todos nosotros del ministerio Peñarol nacional la AFI todos juntos contra ellos entonces hay que cortar esta situación de discusión que no agrega nada y que además hay muchas inexactitudes hay muchas inexactitudes pero no vale la pena marcarlas ahora lo que vale la pena es juntar esfuerzos callarnos la boca y ir hacia donde tenemos que ir a luchar contra el que realmente nos está haciendo daño ¿crees Rodolfo que el ministerio la policía tiene un trato diferente para Peñarol que para con nacional yo lo siento de esa manera capaz que estoy equivocado pero lo siento en este momento de esa manera yo recordando los últimos hechos violentos de hinchadas veo que realmente no nos merecemos un trato tan 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 diferenciado porque realmente hechos graves han habido de los dos lados claro después en un momento se refería Vázquez al miedo y no hablo en el caso tuyo ni en particular de Peñarol en general el dirigente para abordar estos temas ¿tiene miedo? yo te voy a ser honesto y no tengo no tengo miedo en decir que a veces por supuesto que nos puede dar miedo el hecho de meternos en un tema para el cual no nos metimos en el fútbol yo cuando entré en el fútbol fue para ayudar en juveniles para trabajar en el fútbol y darle una mano a los colores que yo tanto quiero pero no para ser policía porque no lo soy no porque no me guste sino porque no sé no tengo la capacidad no tengo un arma no tengo el poder de coerción y no me quiero meter con determinadas cosas que no van conmigo y realmente pedirme a mí que me ocupe de la seguridad no voy a hacer un buen trabajo hemos contratado gente especialista en el tema pero bueno nosotros yo como dirigente no me gusta tener que encargar estas situaciones en Peñarol crees que justamente todo lo que ha sido porque ustedes mismos lo saben y a veces se dan cuenta está en el mismo palacio me parece esperar un segundito te puedo cortar un segundito que estoy en el auto un segundito por favor si estamos charlando con Rodolfo Catino este dirigente de Peñarol lo toma Rodrigo Ruiz por interno valoramos mucho la charla con Rodolfo Catino de esta manera con la sinceridad en la cual aborda todos estos temas no es fácil no son fáciles y la verdad este valoramos mucho de verdad este la charla la sinceridad poder hablarlo a calzón quitado todos los temas totalmente se puede compartir en algunas en otras no este pero él da su opinión él da su opinión su visión de las cosas este y nosotros obviamente lo valoramos algo que quieras estar manejando justamente Nico para luego seguir con la charla con Rodolfo Catino en esta tarde tirando paneles justamente sobre lo que estaba comentando Rodolfo si el otro día en el campeón del siglo obviamente se sentía muy molesto por lo que había pasado como la mayoría de los dirigentes y como Juan Pedro también y cuando enseguida fue a un poco solidarizarse sobre el tema fue una situación complicada por lo menos la que se ve ahí usted continuaba Rodolfo consultando ustedes normalmente en el palacio Peñarol ven porque normalmente se acercan hinchas o personas vinculadas a la barra justamente y que ha sido también varias oportunidades frecuentes en realizar o charlar o verlos en los aeromos sentí que los cambios que se han dado constantemente en Peñarol a nivel de lo que es las personas encargadas de la barra han terminado perjudicando en el trabajo de seguridad y en que se haya presentado un poco en este último tiempo los hechos que han sucedido en Peñarol a nivel de violencia no te entendí la pregunta disculpame pero me refiero a los cambios que han tenido los jefes de barra en Peñarol en este último tiempo que varios justamente ustedes los reconocían y que eran de los que se hacían presentes en los aeromos en el palacio y que quizás después que se generaron los cambios han sucedido hechos de violencia que han generado distintos inconvenientes en distintos partidos Sí, mirá a ver volviendo un poquito a lo anterior que estábamos hablando uno al final empieza a entender de cosas que no quiere tener ni siquiera que entender yo no puedo entender que tenga que haber jefes de barra en el estadio yo toda mi vida he ido a la olímpica fui a la olímpica toda mi vida y no había un jefe de barra porque no había una barra y la verdad que no me parece bien que eso ocurra ahora frente al mal instalado cuando hay un jefe de barra que mantiene la situación en calma es entre comillas bueno a pesar de que yo entiendo que no debería haber un jefe porque no debería haber una barra por eso yo lo aclaro para que no se me no se me tomen las palabras en un sentido distinto al que yo le quiero dar y obviamente en cualquier situación en que un grupo de gente queda acéfalo y estaba acostumbrado a una determinada dirección pueden ocurrir las cosas que han ocurrido sí, puede ser la verdad es que yo no entiendo el tema y tampoco quiero entender y quiero que de eso se ocupe gente que sabe del tema y que tiene que ocuparse en definitiva estoy hablando de que para mí es la policía quien debe este solucionar estas cosas porque la verdad no vine al fútbol para entender de relaciones de jefes en bandas no vine para eso claro te cambio de tema te saco de este tema que la verdad vos estabas ahora atendiendo justamente y en lo personal decía que valoraba mucho que abordes estos temas más allá que son complicados de la manera que lo estás desmanejando desde la concordancia o discrepancia pero de cómo lo estamos charlando creo que por eso te lo valoro y te lo digo a vos justamente ahora que estás con nosotros nuevamente Rodolfo ¿te gusta cómo se terminó de armar Peñarol? ¿qué le falta? Sí a mí a mí me gusta yo a ver trato de no de no opinar mucho cuando empiezan las contrataciones sobre quién debe venir y quién no porque porque soy de los que mira casi exclusivamente a Peñarol y por tanto no sé lo que hay afuera pero pero yo creo que estamos muy bien armados quizás quizás alguien de armado puede ser que falte pero la verdad que creo que tenemos un equipo ahora que tiene mucho más velocidad mucho más movilidad no digo que tengamos mejores jugadores que los anteriores porque muchos de los que se fueron eran muy buenos jugadores pero lo veo como más ágil el equipo creo que le falta un poquito de cohesión pero no 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 creo que se que se necesite mucho más de lo que de lo que unir en todas las partes exactamente meterlo en la cacerola cocinarlo a fuego lento y que y que y que que salga el verdadero sabor de esto yo creo que que vamos a tener este muchas alegrías en este en este semestre crees que conociendo un poco lo que es Juan Pedro a nivel de de cierre de periodo de pases pueda llegar ese jugador de armado que le va faltando el equipo y Juan Pedro este puede tener esas cosas porque es una persona que no se queda quieta y que y que siempre está queriendo lo mejor para el club y y buscando cosas así que si le viene una oportunidad él no 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 se va a chicar este así que puede ocurrir perfectamente como también puede no ocurrir nada y lo último que valoración por lo menos de mi parte lo último es que valoración te deja la salida de Valverde que se concretó en la jornada ayer ya partiendo a Real Madrid has estado mucho en lo que ha sido el crecimiento del futbolista sabor agridulce no como todo primero agrio porque se nos va un cuadrazo un pibe este espectacular con una familia espectacular este pero dulce por él porque realmente uno que este lo conoce que es chiquitito este ver que se le cumplen este eh los sueños económicos a una familia humilde y trabajadora como la de él y a él este es alegría ¿no? es bueno está bueno este porque además también muestra que el trabajo que se hace en Peñarol en la captación en la formación de los jugadores también estamos por buen camino y eso hace que clubes como el Real Madrid o el Manchester United en el caso de Guillermo Varela este se hayan fijado en jugadores como como Valverde o como Guillermo y otros muchos más que 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 van a venir muchas veces la gente está preguntando bueno pero si tenemos tan buenas formativas y si trabajamos está bien ¿por qué no llegan? y pero sin embargo están llegando y están llegando y van a llegar cada vez más lo que pasa que los procesos juveniles tienen su tiempo de demora yo se lo decía hoy a alguien que me que me hablaba le digo bueno pero si nosotros traemos un jugador con 11 años lamentablemente para que llegue a los 18 faltan 7 años no hay vuelta yo no eso no lo puedo apurar este y un jugador con 15 años es difícil que debuten primera nosotros hace ya unos años que estamos trabajando en juveniles y probablemente este semestre próximo veamos veamos más jugadores llegando con mucha fuerza el primero el ejemplo de Federico nos da eso nos da tristeza porque se va pero una alegría enorme por saber que los sueños cumplidos de un pibe que se va campeón de Peñarol y se va al primer mundo al Real Madrid un cuadro que es el otro campeón del siglo Rodolfo un gran abrazo gracias por la charla gracias por llamar y a la salud Rodolfo Catino con nosotros dirigente de Peñarol